Economista de la UBA, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz. Bueno, hemos hablado con él tantos años. Ernesto Mato. Ernesto, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. Muy bien, Jorge, ¿cómo andan por ahí? Muy bien, Ernesto, muy bien, gracias. Con mucho gusto de hablar con vos. Y bueno, en principio estaba diciendo que suenan los clarines, suenan las trompetas en el equipo de Caputo porque parece que no cayó nada bien estas definiciones de Franco, poniendo un corte en el dólar a 650 y se sienten como, epa, ya me empezaste a marcar la cancha y armarme lío, ¿no? Sí, sí porque algunas de las consultoras que dieron sustento a mucho de lo dicho de Milay, por ejemplo, Marrul, que fue el que pasó el dato, parece, al electo presidente, de 1.800 dólares en la convertibilidad. Lo que pasa es que ese informe dice también que el segundo mejor salario fue durante el macrismo, en 2017. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Bueno, esa misma consultora es la que está diciendo ahora que para ellos el techo, o por lo menos la evaluación se tendría que ir a mil. Entonces, por eso me imagino que Toto Caputo debe estar un poco trinando por este techo que le puso Franco. ¿Qué crees? ¿Que fue una picardía? ¿Fue una picardía de Franco para cortar un poco ese techo tan alto? ¿Decís vos? ¿O de inocente? No creo que Franco. Si hay alguien que no tiene algo de inocente, Franco, ¿no? Sí, parece el más racional, digamos, racional, perdón. Y obviamente sabe que no es lo mismo un 200% de evaluación que un 100%. Por eso algunos medios hoy titulan que la evaluación no va a impactar en precios. O va a ser poco. Y empezaron a sacar cálculos, ¿viste? El gran diario argentino, el diario de los Mitres. Están tratando de alivianar eso. ¿Qué te hace acordar, viste, cuando Alfonso Prat Gay pasó de 7 pesos a 14? Y dijo que los precios se iban a retrotraer a noviembre. Nunca sucedió. Es el día que hoy que estamos esperando. Porque una devaluación nunca hace retroceder los precios en la historia espírita de la Argentina. La verdad. No necesitas ser economista, Ernesto, ¿no? Le preguntás a cualquier señora que tarde o temprano, pero aprendió, y dice, sí, si hay devaluación siempre aumentan los precios, te va a decir, ¿no? Y sí, por eso mucha gente hoy lo que está haciendo, está tratando de comprar fideos, harina, aceite. Puede haber un rebote de consumo, pero tiene que ver más que nada con una precaución de lo que se viene, digamos, ¿no? El que no puede ahorrar en otra cosa, por lo menos que acumule de comestible como para pasar la devaluación. Claro, claro. Qué buen consejo. Sí, sí. Y decime, todo esto que empezamos con más o menos 40.000, después bajamos a 30.000 de asistencia de afuera. Ahora, como mucho, el mercado está hablando del 10% de eso con algunos bancos mundiales, algún otro banco. ¿Esto está provocando un ruido otra vez en el mercado? ¿Por eso se disparan los paralelos de nuevo? Mirá, es muy raro el comportamiento. A ver, tengamos en cuenta algo. Lo que ellos dicen en el mercado son 20 empresas que cotizan por el precio. Perfecto. O sea, de esas 20, están metidas entre las 80 y 90 empresas que hay en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. De un total de 560.000 empresas que hay en la Argentina. Estoy hablando de menos del 1%. Ese es el menos del 1% que te está incluyendo, porque lo dijo, ¿sabes quién le dijo? Vila Manzano. El dilema es así. Manzano, digo, perdón. Sí, sí, sí. Manzano le dejó muy claro en una entrevista que digo estos días. Hacíamos entrar las inversiones por el contado con liqui y obviamente después había que remitir y había que darles el retorno. Claro. Pero no lo podíamos hacer al contado con liqui. No lo podíamos hacer al oficial, perdón. Y por eso, para ellos, el oficial tiene que ir al contado con liqui. Por eso Toto Caputo, volviendo a eso, se molesta un poco por el techo. Porque el dólar que ellos quieren para salir del país tiene que ser a 900. Correcto. Y ahí está la discusión. Claro, claro, claro. Si yo no traje a 900, a mí traeme, sacame la misma cantidad. Y ahí está un poco cómo se cocina esto. Ahí está tallando BlackRock, por ejemplo. Y sí, porque acá la clave de la Argentina es como de la época de Rivadavia. Cuando tomaban deuda era para pagarles a los británicos para que saquen las utilidades al exterior, digamos, ¿no? Claro. Entonces uno tomaba deuda para darle a las multinacionales de aquel momento que remitieran sus ganancias. Acá pasa lo mismo. Acá por eso quieren un libre... O sea, derogar la compra y venta de dólares que está regulada. Claro. Sacar mil, entrar con mil, sacar dos mil sin problema. Como hicieron con Martínez de O, como hicieron en parte con Cavallo, y como hicieron en parte, hicieron con Macri, sí, abiertamente, ¿no? Sí, y eso implica un ajuste de salario. Imagínate que se llevan un dólar que lo entraron a... Bueno, con un margen de rentabilidad, me imagino, del 20, y se van con un 25% de ganancia. Más lo que menos le pagan a los trabajadores porque se limpia el salario también. Claro, y en este sentido, que vos sos un observador de tantos años de todo esto, Ernesto... Muchos años ya tenemos. Sí, 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 empezamos a hablar... Hará 20 años que empezamos hablando de estos temas. Bueno, yo te duplico, creo, en edad. Yo empecé en los 80, ya estaba observando, cuando hacía periodismo agropecuario, ya observaba el movimiento del grupo de los ocho, que eran las ocho grandes empresas, cámaras que había en la Argentina. ¿Cómo preparaban el golpe contra Alfonsín? Ya uno lo veía cuando hablaba con determinados sectores. La historia se repite con distintos tipos, en algunos casos, tipo comedia, pero sigue la misma... Los mismos que manejan el dólar hace 40 años, siguen haciendo lo que quieren con los gobiernos y con el país. Pero te quiero preguntar esto, que me interesa saberlo de tu lado mucho. ¿Cómo estás viendo la confrontación que se pueda dar o se está empezando a dar entre los que tienen mercado interno, en los que tienen el agronegocio exportador, entre los que vienden servicios, entre los industriales y los comerciantes de acá dentro del país, la burguesía local? ¿Cómo estás viendo todo esto? Bueno, ahí ganó la pulseada, si querés, los intereses ganaderos y los intereses agrícolas, porque no querían una dolarización. Y eso era lo que representaba Patricia Bullrich, de alguna manera, Macri y todo ese grupo. La dolarización les implicaba volver a la convertibilidad, y eso sabemos que no tuvo una muy buena experiencia. Sí para el sector exportador-importador, pero no para los sectores mercado internista, y que en muchos casos saben que ante un tipo de cambio fijo durante mucho tiempo, no pueden competir la harina de soja un dólar contra otra harina de soja donde se fabrica 0.50. Entonces, ahí es donde me parece que esos intereses hoy se impusieron. Ahora, esos intereses colateralmente, de alguna manera, mientras no haya dolarización, cuidan lo que queda de pequeña y mediana empresa. Ahora, la pregunta está, y la pelota está, del lado de, podríamos decirlo así, a PYME, CAME, digo, cooperativas, que van a tener que empezar a hacer política en función de que lo que se viene es una recesión económica para resolver el problema de la inflación. Y esa recesión económica implica que el consumo va a empezar a mermar y ellos no van a poder vender mucho, salvo que vendan para stock. Lo que pasa es que, como decía Sobray, hay que pasar el verano ahora y ver si eso tiene algún resultado, porque es como también esto del darwinismo económico, es a ver quién sobrevive en este proceso de acá a tres, cuatro meses, cuando en marzo tengamos los datos del PBI, que sabemos que va a dar menos 1,5, y después hay que ver los datos sociales de inflación, porque si la inflación no para, no lo votaron a Milley para eso. Este es el gran dilema. Estamos en 150 de inflación. ¿Qué proyecta el Instituto? ¿Qué proyección tienen ustedes para el año que viene, Ernesto? Mirá, nosotros completamos esto para pasar un chivo, digamos, el EMEC, que es la encuesta macroeconómica del cronista, y ahí nosotros, está con promedio, pero nosotros no estamos proyectando que vaya a bajar la variación mensual, porque tenés que tener en cuenta la devaluación de ahora, de diciembre. Si la hacen, ya hay que tener 20 puntos, digamos, ¿no? Mensual, 20% mensual. Si hacen lo que están diciendo, porque ya Milley dijo, el Infobae, que se espera una inflación del 10.000%. Entonces, eso es el ajuste. ¿Una inflación de cuánto? ¿De cuánto? Del 10.000%. ¿Para cuándo? Y esto es lo que está proyectando. Es una nota de Infobae, pongan 10.000%, Milley. Pero, pará, no la avisa. 10.000%, pero una hiper, pero la más grande de la historia argentina. Eso es lo que se espera si él no hace el ajuste. Ah, está amenazando. Yo creo que haciendo el ajuste, vamos a estar muy mal igual. O sea, llamarlo 10.000, llamarlo 1.000. No hay una solución al problema por el cual este gobierno está saliendo, que es el trabajo de mejor calidad y mejoran el salario. Los trabajadores no registrados terminan este año con un 50% de pérdida de su poder adquisitivo. ¡Qué barba! Estoy hablando de monotributista. Sí, sí, sí. Terrible. El gran voto de Milley, ¿no? Parte del gran voto de Milley. Exacto. Claro. Y caída del PBI, ¿qué estimás, Ernesto, para el año que viene? Sí, lo que se estima entre 1,5 y 2. Bastante poco. Es decir, ¿este año cómo termina? No, 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 este año termina en ese número. Ah. El acumulado del EMAE ya se está dando a septiembre menos 1,5. Uno, a ver, el empujoncito que hubo hasta ahora de la campaña, digamos, ponele que te evita caer más, entonces menos 2%. Es decir, si no fuera por la sequía y el sector agropecuario, hubiera habido casi crecimiento este año, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí no solamente... Acordate que el agropecuario aporta un 1%, la industria otro 1% y la construcción otro 1%. Entre esos tres sectores tienen 3% del PBI. Claro. La construcción sigue, por suerte, pero industria y agro vienen en caída. Empezaron a caer. Claro, entonces ahí es donde la construcción compensa, pero no va a alcanzar para este año. Bien, bien. Y para el año que viene, ¿qué pensás? Sí, yo por ahora, si te digo así con futurología, te diría que otro año de crecimiento. ¿De caída? Claro, producto de los tres meses primero. Sí, de arrastre, claro. Bueno, mi ley mismo dijo que va a haber estanflación, ¿no? Es que tiene todas las herramientas para evitar la estanflación. La recesión económica, digamos, ¿no? Porque el tercer trimestre está dando caída, ¿no? Del PBI. Entonces, mi ley lo que puede hacer es el segundo, perdón. El segundo trimestre está dando caída. Lo que puede hacer mi ley es hacer política contracíclica. Lo que pasa es que no lo va a hacer. Claro, claro. Él pide resolver esa recesión profundizándola, pero con el objetivo de bajar la inflación. Sí, 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 sí. Receta fracasada desde hace 50 años en este país, ¿no? Y sí, por eso te dice que el único ministerio que va a tener la billetera abierta es Capital Humano por esta frase que dijo, ¿no? Por los caídos. Claro. Como que difícil, la verdad, para la gente de ingresos fijos y que obviamente hoy están perdiendo con la inflación, no hay mucha solución a futuro. Y decime, el último tema que, como diría el general, primero hay que entender lo internacional para entender lo local. ¿Vos creés que van a realmente tomar estas decisiones de no ingresar a los BRICS, de volver a tener relaciones carnales con Estados Unidos y o Europa ahora quieren obligar a la Cancillería a firmar el acuerdo con la Unión Europea que vos y yo, yo por periodismo y vos por economista, sabemos que ni la Unión Industrial Argentina lo quiere, que es deleterio para la industria. ¿Vos creés que van a avanzar con esas medidas o la realidad se les va a imponer otra cosa? Yo creo que lo van a impulsar. Acordate que el ley dijo, justamente, su alineamiento es automático con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos sacó una ley que, para combatir la inflación, invierte, emite 400 millones de dólares en activar su industria automotriz sin importar, a condición de que ninguna empresa importe de Estados Unidos y sumo de China. Ahora, pensalo un segundo. Para producir automóviles eléctricos, la clave está en la batería de litio. Claro. ¿Quién tiene la reserva de litio? Hoy, amigable con Estados Unidos. Amigo. Entonces, nosotros vamos a servir para el desarrollo y combatir la inflación norteamericana. Como históricamente en algún momento fue la carne, el cuero, ahora es el litio. Es lo que se viene. Y en ese eje es que mi ley, la cancillera dijo que, bueno, no va a haber, que por hoy no tienen ingreso a los gris y que, bueno, no se sabe. Por ahí no hagan la gestión, que es lo que generalmente se estila. No avanzar en esos acuerdos. Pero hay otra característica. El objetivo de ellos es el libre comercio. El tema es justamente lo que vos planteás. ¿Cómo van a hacer que eso implique un indicicidio y, obviamente, acomodar los intereses en las empresas extranjeras para que se queden monopólicamente con muchos de estos sectores? ¿Por qué es lo que va a pasar? Un pase de mano, digamos. Empresa barata, casi a la quiebra, viene el más grande, las compras baratas, las desarticulas o arma un calpón. Te digo, Ernesto, rompiendo mi profesionalismo, pero ya a esta altura mucho de eso ya no me importa, me duele el alma. Te juro, volver este déjà vu de todo esto que ya viví desde los 80 para acá, me duele el alma. Te juro que me duele. Te escucho porque sé que tenés razón y, la verdad, es tan doloroso. Espero que no se pueda hacer nada de esta entrega por tercera o cuarta vez en la historia reciente. No sé qué pensás vos. No, está claro que sí. O sea, hay que pensar que la persona, incluidos nosotros, va a mover del liderazgo el salario. Eso va a implicar, digamos, que vamos a tener que salir a buscar otro trabajo, pero no quiere decir que exista ese otro trabajo. Entonces, lo que queda es el resguardo en la familia, digamos, ¿no? Y esto que te decía al principio, como en aquel momento vamos a tener que armar nuestra caja pan, ¿no? Que en aquel momento Alfonsín nos daba en los colegios. Entonces, si te acordarás. ¿Cómo no me voy a acordar? Plan alimentario nacional. Exacto. Esa base. Lenteja, hierba. Que no falte lenteja, hierba, conserva y harina y aceite, digamos. Por eso me parece que justamente se viene, los que pensaron que Millet iba a traer una solución, la solución es a través del que sufre, del que vaya a sufrir más. Y acordate que todos los presidentes que dijeron, bueno, hay que sufrir, siempre nos empomaron. Siempre. Acordate que ningún discurso de Néstor y Cristina empezaron con, hay que sufrir. Todo lo demás empezaron con esa pequeña frase. Ernesto, siempre es un placer escucharte. Te libero para que sigas, ayer te vi ahí en otro reportaje muy interesante. Bueno, seguimos en contacto, qué sé yo. Seguiremos tratando de esclarecer a la gente. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, el licenciado Ernesto Matos, economista de la UBA, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz.